El próximo martes 2 de junio será un día negro para don Juan Carlos I. El rey emérito se retiró de la vida institucional por la puerta de atrás o más bien lo retiraron a traición. La última vez que se le pudo ver en un acto fue en una corrida de toros en Aranjuez. Estuvo completamente solo en su gran final. Ni Felipe VI, ni sus hijas ni su mujer le acompañaron en este acto. Tampoco lo hizo Sofía, quien prefirió irse a Grecia a celebrar el cumpleaños de su hermanos. La reina emérita está cansada de disimular y ahora que ya no son la imagen de España ha decidido mostrarse como una mujer libre. Hoy te expreso mi voluntad y deseo de dar este paso y dejar de desarrollar actividades institucionales a partir del próximo 2 de junio. Tomo esta decisión desde el gran cariño y orgullo de padre que por ti siento, con mi lealtad siempre. Un grandísimo abrazo de tu padre, se despedía. Unas palabras que escribió en una carta dirigidas a Felipe VI. Este año ha sido difícil para él, especialmente estos últimos meses y no solo por el miedo a enfermar de la COVID-19, más bien por el gran escándalo que consiguió tapar esta enfermedad. Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre tras salir a la luz turbios ingresos en la cuenta del monarca. Además, como ya hizo con sus hermanas, a su padre también le quitó la asignación de 194.232 euros. La Fiscalía Suiza investigaba el origen de un ingreso de 100 millones de dólares hecho por la monarquía saudí a la Fundación Lukum, vinculada a don Juan Carlos I, donde figuraba Felipe VI como beneficiario sin su consentimiento. Gracias a la rápida actuación del actual monarca pudo salvar una corona cada vez más deteriorada. Este ha sido un duro varapalo para el rey don Juan Carlos I. La salud del emérito lleva años con varios traspiés. El pasado mes de agosto tuvieron que implantarle un triple bypass a orto-coronario. Juan Carlos lleva a sus espaldas un total de 17 operaciones solo en los últimos años. Está muy deteriorado y padece serios problemas de movilidad. Don Juan Carlos y en silla de ruedas tal y como reveló Jaime Peña Fiel, cada vez que está en zarzuela y que las cámaras no le persiguen se siente en su silla de ruedas motorizada. Toda su vivienda se adaptó con rampas y puertas más anchas para su comodidad. Igual que se incorporaron barandillas por si debía agarrarse. Don Juan Carlos I lo está pasando realmente mal. Ve que su cuerpo ya no le responde igual y que ha quedado ridiculizado y apartado de todas las funciones. Ya no sirve para nada. Es como un juguete roto. Su última operación, el escándalo con su hijo o la muerte. 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 El escándalo con su hijo o la muerte.